Y vean ustedes lo que pasó, pero no solo eso, aquí en el programa no solo les vamos a presentar lo que pasó, sino las reacciones a estas imágenes de su ex esposa, pero eso va a ser en unos instantes. Primero veamos qué le dijo Alfredo Adame a una persona que podría haber votado por él. Me parece, mira, este es el tipo de político por el que yo voto, que dice la verdad y que no te engaño, que no trato de convencerte, y que cuando lo trata de esa manera tú sabes a lo que va, con ese tipo de político ya tú sabes a lo que va, lo que dice es lo que hace. Y si yo estoy parado ahí y me dicen esas cosas, re que... Los padres fácticos de Alfredo Adame, que a lo mejor con los 25 millones de pesos que dicen que se quedó el otro día de la campaña electoral, a lo mejor le estaban reclamando eso, es lo que ha salido en los medios, ha salido... Nada, nada. Lo he escuchado yo, que sabía que necesitaba 25 millones de pesos para gastos extras, ¿no? Pues a lo mejor era para... y este señor le había pedido un café o algo y se ha enfadado, se ha enfadado mucho. La verdad es que no sé. Pero vamos a preguntar a su exesposa, Maripaz Banqués, madre de sus hijos, al respecto y que piensa esta candidatura, y vea lo que cuenta. Ay, mi madre santa. Sí, bueno, pues eso ya es ahora sí que el problema de él, él se ha metido en esos rollos y pues tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? ¿Tú tenías conocimiento de que el señor Adame ha puesto, pues, en sus cuentas a otro nombre, como nos lo comentaba Diana Goldberg, hace unos momentos para, obviamente no, en su momento no dar una pensión a tus hijos o cosas así? Pues sí, en eso llevo cuatro años de lucha, ¿no? Este, por eso no he podido cobrar mi pensión, porque no he podido demostrar, este, los ingresos, pero bueno, eso ya, ahí estamos. Nosotros, gracias a Dios, seguimos vivos, luchando y saliendo adelante. ¿Qué esperan que diga la ex? ¿Es la ex que esperan que diga? Bueno, pues imagínate siendo la ex de Adame, qué difícil debe ser todo para ella, porque es un hombre que ha hablado muy fuerte, no solamente de ella, sino también de sus hijos, ¿no? Y eso duele más que cualquier cosa que un ex pueda decir de ti. Ahora, sí fue una relación de muchos años, una relación que yo estuve, tuve la oportunidad de estar en su casa varias veces, porque entrevisté a Adame muchas veces. Entonces, yo creo que Adame es un tipo, es un tipo muy sincero, que con el paso de los años ha confundido un poco, se le han confundido un poco las cosas y cada vez se pone más duro, más, más, más. Yo creo que más sincero, pero yo creo que más sincero, yo creo que va pasando los años y la gente va pensando, no me lo voy a callar tanto, voy a decir las cosas. O sea, como decía, como decía Angelita de Varona, mi abuela, es mejor que no te quieran por quien tú eres a quien te quieran porque tú no eres. Así que se lo cuentan como es o no lo pongan. Era un tipazo, era un tipazo, Alfredo era un tipazo, era el hombre agradable de las mañanas en México y que estaba en el programa de las mañanas, el galán de las telenovelas. Yo no sé en qué momento hubo este cambio en donde él tiene esta ira tan fuerte y no saca lo mejor de sí que, digamos, yo conocí en la época de Mari Pals que tenían una muy bonita relación, una muy bonita familia con unos niños preciosos, porque esos muñecos eran preciosos. Entonces, creo que es triste verlo en esta situación y más que disfrutar, como muchos disfrutan, que le mienta la madre a la gente y le dice cosas a su pueblo. Es triste. Se ha convertido en un político de hoy en día, tiene todas las características de un político de hoy en día, va insultando, amenazando, dicen que ha robado 25 millones de pesos y no le pasa la pensión a su mujer. Es perfecto.